Música Hola que tal mi gente sean todos bienvenidos aquí a un nuevo video más de este canal Chicos de JA Gamer Bueno por aquí ya estamos nuevamente en el pvc en versión internacional Jugando lo que vendría a ser en este caso La búsqueda de Penny de su día número 3 chicos Si ya estamos en el día número 3 de esta búsqueda de Penny Jugando pero bueno antes que nada quiero que dejen su grandioso like Que se suscriban al canal si no lo han hecho Y bueno activen esa campanita Háganlo es totalmente gratis Apoyen a un creador de contenido Y también no olviden de comentar su mazo Con el que pudieron completar ese día fácil y super que rápidamente También no olviden de compartir este video Y bueno chicos ahora si regresando al tema del día De esta búsqueda de Penny De un hurra por el asistente No tan hurra para nosotros Aquí los que jugamos ya que está un poco difícil matarlo Y bueno con su habilidad de que tira una de esas computadoras Lacto o PC como le quieran decir Bueno en realidad son lactos Pero bueno ya como ustedes le quieran decir Lo que lance chicos está super que duro Así que mucho pero mucho cuidado Porque nos elimina más o menos una planta Es casi como la catapulta que vino Para lo que vendría a ser los zombies gladiadores O sea de la antigua Roma Creo que eran esos Bueno pero bueno chicos La cosa la cuestión aquí es de llevarnos Puras vulvas de bolera Para boom primitiva Porque vamos a hacer la reventación aquí Vamos a hacer la reventación aquí Miren por aquí ya murieron un pocotón de estos zombies A ponerle tiempo lento Bueno chicos yo siempre juego en tiempo lento La verdad eso ya depende de cada quien Juegan en tiempo lento Juegan en tiempo rápido No hay ningún problema Eso ya acá no en serio Depende de cada quien De cada persona Como la quiera jugar Y bueno en este caso sería Que le vamos a estar reventando Cada rato lo que es la papun primitiva También vamos a estar colocando Más y más vulvas de bolera Para reforzar nuestra defensa Y bueno en este caso Si no tienes a la Bueno lanzamenta Puedes poner alguna otra menta Que se yo Ponga la Bueno a la de los guisantes La pasiguamenta Y si no tienes ninguna de esas Nomás llévate cualquier planta Lo único que vamos a hacer Es estar jugando aquí Con nuestra bolera Es posible Si tienen algún Cualquier girasol No hay ningún problema Chicos lo ponen Y bueno miren Por aquí ya hemos completado Super que rápido Los puntos Porque la clave aquí Es nuestra bolera Ya que como muchos Ustedes saben La bolera hace daño Super que grande Y mucho más Cuando hay bastantes zombies Porque va O sea Como ustedes saben Cuando juegan la bolera En lo que es el pvz1 Van que chocan Entre cada zombie 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 Y bueno Va haciéndole daño Y matándolo un poco más Y también otra ayuda Que tenemos por aquí Es nuestra pvz1 Primitiva La cual también Nos ayuda demasiado Demasiado Super que demasiado Aquí Ya que revienta Bastante zombies No tanto Bueno Por una parte Si nos vale Lo que es la lanzamenta Pero por otra No ya que no podemos Plantar más y más Pvz1 Primitivas Y bueno De igual chicos De igual Por aquí Ya hemos pasado La verdad No sé por qué Lo dejen en tiempo lento Era que lo dejara En tiempo rápido Pero miren por aquí Ya pasamos súper Qué rápido Lo malo del caso Es que no completamos Misiones Porque no sabía Qué misión era Que de completar O bueno Creo que sí Completé una Una creo que Una que otra Misión Completé La de los puntos Si más no recuerdo A ver chicos A ver por aquí Vamos Colocamos 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 Y bueno Voy a hacer Lo mismo Que siempre Vamos a ver Qué tal me va En este caso A ver Déjenme ver Por aquí Planto esto 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 Y si es posible La misma Es la misma estrategia Chicos Es la misma Pero absolutamente La misma estrategia No cambia Absolutamente En nada Chicos No cambia Absolutamente En nada Así que bueno Pónganla ahí Tal cual Como la vieron Y bueno Chicos Lo que van a hacer Es estar A cada rato Colocando Más Y más Boleras Y al igual Que también Cada vez Que lo recargue Para primitiva Los nutrientes Ya saben Lo pueden mandar A donde quieren Más Si son En la Para primitiva Chicos O si es posible En la Bolva de bolera O recargando La menta Que se lleven Puede ser La lanzamenta O puede ser La apacigua menta Conte que tenemos Que ir sacando Una planta Cada vez Que tengamos Una distinta Ficultac 2 Tenemos que ir Sacando una planta Bueno chicos Por acá No sé cuántos puntos Me pedirá realmente Y la verdad Creo que Tocó una Bueno En este caso Sería Una misión De Lo que sería Intoxicar a los zombies O algo parecido La verdad Que aquí Si me hubiese gustado Traer La pera zumbita Potenciada Porque yo haría bastante Y ya que la pera zumbita Es de la familia Enfermente Y bueno Creo que En este caso Sería esa Esa misión O no No me acuerdo Muy bien Que misión Será Pero de igual Chicos Si la completamos Suerte Para nosotros No estoy muy seguro Que misión Sea Pero de igual Chicos Creo que si Es la de enfermar A los zombies Y bueno Lo pueden completar También para los que Tengan el setavejín Ponen el setavejín O que se yo Ponen el guisante Pringoso Y le empiezan A pegar con ello Y también Con nuestra bolera Chicos No olviden De poner la bolera Porque es súper Que importante Para este mazo Miren por aquí Vamos a completar Los puntos Que teníamos En mente De completar Son casi 15 millones Creo que si Más no recuerdo 15 millones O 20 millones Por ahí Es el total De puntos Si miren Aquí 15 millones De puntos Hemos completado No sé si me dieron Lo que es La victoria De puntos El total De puntos No sé si Me lo hayan dado Como misión extra Porque no lo vi Realmente Creo que no me dieron Pero de igual Yo había completado Los puntos Chicos Pero de igual Chicos Conte que yo Lo hice Y miren Por aquí Vamos retomando De nuevo A lo que es La última dificultad La extra picante Que tenemos ya Ahorita Bueno Lo que vamos a hacer Es el mismo combo No lo voy a cambiar Absolutamente En nada Y de ahí A estarle pegando Cada rato Chicos Con ese combo La verdad Por aquí No voy a cambiar Absolutamente En nada Como les decía Solo voy a poner Las mismas plantas Que tenía Y bueno Va a ser La misma táctica La misma táctica Bueno En este caso Yo estoy solo Completando Por lo que son Los puntos Y de ahí Nada más Así que Bueno Si le quieren Completar Solo por los puntos Denle así Nomás Tal cual Como la vieron Más que sea Completamos Una misión De todas Y bueno Creo que es La misión central La misión importante La que viene Exactamente Desde un principio O creo que La misión secundaria No me acuerdo No sé muy bien Chicos Ya que no me dieron Creo que El punto Misión De lo que vendría A ser En el anterior Nivel Pero la verdad Aquí vamos A reventar Vamos a que Revienten Chicos Solo a punta De puro De puro Bulo de bolera Y eso De ahí Nada más Y eso Lo vamos a estar Colocando Cada rato Los que son Los bolos De bolera Y también Lo que es La papun Primitiva Nuestra Lanzamenta Que ahorita Si nos vale Un poco Y si tienen Mucho mejor Alá Bueno En este caso Sería Mi queridísima Pasiguamente Chicos Pero bueno Eso ya queda Decisión De cada uno De ustedes Pero la verdad Que aquí Si me está ayudando En un cierto Punto Lo que vendría A ser Mi Lanzamenta Miren Creo que Por aquí Llevamos Alrededor De creo Que dos millones Si es que No veo muy bien Porque el resultado Cambia cada rato Creo que Vamos Cuatro millones Creo que Vamos Algo parecido Ahorita Cinco Cinco Bueno Creo que Si cinco millones Creo Si no Creo que Vamos más Entonces Pero igual Chicos A ver A reventar Por aquí Nos queda Poco tiempo Ya ustedes Saben Y el resto Ahí si Lo vamos A estar Completando De poquito A poquito Creo que En este Pedacito Del nivel Si nos No nos Caería Tan mal Cargarlo Que vendría A ser La pera Zombita Potenciada Ya que No sirve Mejor Que nuestra Querida Apagón Primitiva Aunque No niego Que Creo que La Apagón Primitiva Si hace Causa Bastante Daño Pero Desaparece Y bueno Si estuviera Potenciada Sería Super Que mejor Y bueno Pero eso ya Queda De elección Suya De las misiones Pueden llevar Al ZB No hay Ningún Problema Bueno Es que La verdad Chicos No me acuerdo Muy bien De que El mismo Tenía que Hacer La misión Por eso No Está bien Seguro La misión De arriba Porque veo Que eso Me quedan Exactamente 10 Por hacer Y bueno En este Caso Nunca Entendí Nunca Me puse Las pilas De que Era Y bueno Chicos Por aquí Les espero Les haya gustado El video Ya saben No olviden Dejar Su buen Like Y Conmigo Será Hasta La Próxima It's black and white